Bueno, mi nombre es Josefa Becerra, pero llamadme Pepa, esto todo el mundo lo sabe, aunque mi nombre esté inscrito, es una regla a cumplir. Yo vine por un año de Seneca solo para hacer parte de la asignatura de astrofísica y me gustó tanto esa parte que no tuve otro remedio que quedarme a acabar la licenciatura, el máster, el doctorado y bueno, después he estado por varios sitios, Alemania, pasé por Suiza brevemente y después en Estados Unidos, hablaremos un poquito más de esto y hoy les voy a hablar un poco del universo más extremo que conocemos. Estaremos hablando hoy sobre rayos cósmicos, rayos gamma, núcleos activos de galaxias, a los que no sean de astrofísica les sonará un poquito a China, pero no os preocupéis que vamos a hablar un poquito de ello, y de las famosas ondas gravitacionales. Y cuando digo aquí que en ciencia no todo es ciencia, es que este trabajo, por llamarlo de alguna manera, es una forma de ganarnos la vida, pero aparte es una pasión también, si te dedicas a esto, te gusta lo que haces. Y quieres descubrir cosas, estás al límite del conocimiento y el trabajo es muy peculiar, hace que viajes un montón, como habéis dicho, he pasado por Alemania, por Suiza, por Estados Unidos, y múltiples viajes de conferencias, de reuniones con colegas, te encuentras con gente muy interesante que está haciendo un proyecto novedoso, no sé, vive en la cultura de otros países, o sea, es un trabajo muy diferente al resto. Nuestro trabajo no es una producción, no es fabricar coches, no es una fabricación pura y dura, digamos, sino nuestro trabajo es avanzar en el conocimiento, que después tiene otras aplicaciones, pero lo principal es entender cómo funcionan las cosas y avanzar un poquito, ¿no? No os preocupéis que no os voy a aburrir con esto de la historia, solo hay dos slides. Bueno, descubrieron, midieron radiación en laboratorio y pensaron que esa radiación venía de la tierra, de rocas, de redactivas o lo que sea. Y a este señor de aquí, a Cérez Bull, se le ocurrió subir a la Torre Eiffel, a unos 300 metros, y medir desde allí la radiación. ¿Por qué? Pensó, si me alejo del suelo, de donde la radiación proviene, entonces el nivel de radiación que voy a medir va a bajar. ¿Qué pasa? Que subió y no detectó eso, no detectó que la radiación bajara. Un año después, unos años después, en 1991, este señor de aquí, llamado Víctor Gess, si os dedicáis a alta energía después os sonará bastante, decidió montarse en su globo y subir unos mil metros para ver cómo disminuía esta radiación a medida que se alejaba de la superficie. Y de nuevo, no detectó que la radiación bajase. Así que un año después, en 1912, había un eclipse casi total y pensó que si la radiación provenía del Sol durante el eclipse, la Luna lo amantallaría y detectaría esa disminución de radiación si provenía del Sol. ¿Qué pasa? Que en esta ocasión subió más alto, a unos 5.300 metros, y no detectó una disminución, sino un aumento de radiación. Entonces, lo que concluyó fue que la radiación no provenía de la Tierra, claramente, y no provenía del Sol, porque durante el eclipse tampoco detectó la caída. Y por tanto, esta radiación debería venir fuera del sistema solar. Esta fue la primera vez que pusieron estos constraints, digamos, y recibió el premio Nobel de Física en 1936. ¿Qué pasa, entonces? Que si me decís, ¿qué tiempo hace en donde sea? Está igual. Aquí, en la península, os diré, está lloviendo. Me da igual el tiempo que haga, si hace sol, si hace nube. Están lloviendo partículas. Siempre. En todo sitio. Y que esto, básicamente, es lo que detectó Víctor Hess, ¿no? Y venía aquí sin chubajeros ni nada. ¡Ay, chicos! ¿Y qué son estas partículas? Bueno, son, lo llamamos rayos cósmicos, y están bombardeando la Tierra constantemente. Para que os hagáis una idea, una media, más o menos, de rayos cósmicos que recibimos son miles, unos 10.000, por segundo, por metro cuadrado. O sea, está lloviendo, y está lloviendo mucho. O sea, da igual si lleváis paraguas o no. O sea, está lloviendo muchísimas partículas todo el rato. ¿Qué energía tienen estas partículas? Aquí tenemos el espectro. No os preocupéis por los detalles. Simplemente quiero que veáis que se expanden muchas décadas de energía. O sea, hay rayos cósmicos que tienen poca energía, pero son muchos. Y hay rayos cósmicos que tienen mucha energía, que son menos. Y cada parte de este espectro de rayos cósmicos, digamos, se producen en distintas fuentes del universo. Unos vendrán de supernovas, otros vendrán de núcleos activos de galaxias, que vamos a hablar después, o de muchas otras fuentes. Así que lo que estamos intentando, básicamente, es intentar saber de dónde, cuáles son los mayores aceleradores en el universo. ¿Quiénes son capaces de acelerar partículas hasta estas energías? ¿No? Como os decía, bueno, por suerte, tenemos una atmósfera que nos protege. O sea, están llegando todo el rato rayos cósmicos y a medida que van avanzando, penetrando la atmósfera, se van atenuando. Así que, digamos, a nivel del mar, mientras más bajo estemos, más a salvo estamos. Digamos, la cantidad de radiación que recibimos es menor. Esto, de hecho, se ha medido con pilotos, por ejemplo, que pasan mucho tiempo volando. Claro, tienes menos capa de atmósfera encima de ti, protegiéndote. Así que la cantidad de radiación que tu cuerpo recibe es mayor que nosotros, ¿no? Que pasamos la mayor parte del tiempo protegidos por una capa de atmósfera bastante grande. ¿Cuál es la composición? O sea, ¿quién son ellos? Bueno, son principalmente protones, electrones, partículas y una pequeña parte de rayos gamma. Rayos gamma, como sabéis, es la radiación más potente que conocemos en el universo. De hecho, aquí tenemos un plot de la transmisión, o sea, de la cantidad de luz que deja pasar la atmósfera a distintas frecuencias o longitudes de onda. Y esto, bueno, esta es la parte de alta energía, rayos X, rayos gamma, como vemos, la atmósfera no deja pasar nada. ¿Qué pasa? Que si queremos estudiar los rayos gamma, que son parte de rayos cósmicos, que nos va a ayudar a entender todas estas partículas que nos llegan, nos tenemos que ir afuera de la atmósfera para poder detectarlo. ¿Por qué queremos detectar rayos gamma? ¿Qué pasa con las partículas cargadas? Las partículas cargadas, que son los electrones, los protones, todo lo que he dicho, van interaccionando con los campos magnéticos. Así que cuando llegan a la Tierra no sabemos de dónde vienen. Es como un borracho cuando llega a su casa. ¿De qué bar venía? No lo sé, ¿no? Sin embargo, los rayos gamma son estos, no están cargados, no interaccionan con campos magnéticos y por tanto podemos saber de dónde vienen. Se ha producido en una supernova, en una galaxia, lo que sea, ¿no? Entonces, los rayos gamma nos van a contar de dónde venían estos borrachos, dónde se emborracharon los dios. Entonces, una parte de eso, como os digo, para detectarlo, nos tenemos que ir fuera de la atmósfera. Eso lo hacemos con el satélite de NASA, Fermi. De hecho, yo, bueno, uno de mis puestos de trabajo fue en NASA, trabajando para este satélite. Y, bueno, tiene esta parte de arriba, aquí, esto es lo que llamamos LAT, un telescopio de rayos gamma de gran área, digamos, y podemos cubrir, bueno, tiene un campo de vista bastante grande, y podemos cubrir todo el cielo cada tres horas. O sea, podemos monitorizar el cielo en rayos gamma. Digamos, a rayos gamma de alta energía, que los llamamos más o menos de unos 100 MF a unos cientos de GVs, y aquí no está claro, ¿no? O sea, podemos ir a más energía, pero como el detector es pequeño, y hemos visto que el espectro de los rayos cósmicos cae bastante rápido, y el número de partículas es muy pequeño. Claro, uno piensa, si quieres detectar mayor número de partículas por un detector más grande, ¿no? Obvio. El problema es que no podemos poner eso en órbita. Si ponemos un telescopio enorme en órbita, se nos caerá encima. O sea, no somos capaces de hacer eso. Entonces, después os contaré cómo medimos a alta energía. ¿Qué pinta tiene? Pues claro, estamos acostumbrados a ver el cielo en óptico, ¿no? Un montón de estrellitas y tal. Bueno, esto es la pinta que tiene todo el cielo en rayos gamma. Como veis, la mayor parte de la misión está centrada en el plano galáctico, tiene un montón de radiación difusa, aquí, bueno, son muchas fuentes apelotonadas, digamos, y después esta parte de aquí y de aquí fuera del plano galáctico, o sea, esto es nuestra galaxia, esto es fuera de nuestra galaxia, generalmente, está dominada por un montón de puntitos. Estos puntitos son casi todos núcleos activos de galaxias, que son galaxias que tienen en el centro un agujero negro. Y os explicaré un poco más adelante. Entonces, básicamente, de rayos gamma, objetos de rayos gamma, pues conocemos unos 3.000, este fue el último catálogo publicado, se está preparando otro, unos 5.000 objetos, o sea, podéis daros cuenta de cómo es diferente, o sea, de galaxias en óptico tenemos miles, ¿vale?, y millones, sin embargo, este campo se está abriendo ahora, ¿vale?, tenemos muy poquitos objetos, estamos, digamos, descubriendo esta parte del universo más extremo, ¿no? ¿Y cómo funciona? Bueno, básicamente, aquí tenemos el detector que os decía, dentro tenemos unas plaquitas en las que el fotón, esto es un rayo gamma que llega, interactúa y produce en parte un electrón y un positrón. Entonces, lo que hacemos es contar cuántos de estos se han producido, porque nos dirá cuántos rayos gamma han entrado por aquí y qué energía tienen y así es como, básicamente, cómo detectamos estos rayos gamma desde el cielo, o sea, desde fuera de la atmósfera. ¿Cuál es el problema? El que os decía, que esto está muy bien, es genial, porque podemos monitorizar cada tres horas, sabemos qué está pasando y estos bichos son súper variables, o sea, que mientras mejor resolución temporal tengamos, mejor, porque hay objetos que varían en escalas de un minuto, dobla su flujo, por ejemplo, o sea, son objetos muy, muy variables. El problema que os decía, si queremos ir a muy, muy alta energía, que sabemos que existe, solo es que no podemos detectarlo así porque el flujo es muy bajo y el área de colección es muy, muy pequeña para eso, ¿no? Entonces, tenemos que usar la atmósfera como parte de nuestro detector, de hecho. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que tenemos, bueno, los rayos cósmicos, tanto protones, bueno, los neutrinos no se enteran mucho y pasan desapercibidos un poco, protones y tal. Lo que pasa cuando llegan a la atmósfera es que es cierto, la atmósfera no deja pasar estos rayos cósmicos, pero producen una cascada de partículas. ¿Veis aquí? Esta parte azul en la atmósfera y esto es lo que nosotros detectamos, este producto que se genera, esta cascada de partículas, esta lluvia que estamos recibiendo constantemente, la, bueno, estudiamos las características de esta lluvia para inferir qué características tenía la partícula que lo inició, la que llegó a la atmósfera en primer lugar. Y a partir de ahí, pues, sabremos un poco las características del bicho que lo emitió, ¿no? O sea, quién era, hasta qué energías podía llegar, etcétera. Entonces, ¿qué forma tienen esas cascadas que llegan a la atmósfera? Dependiendo de quién sea el que llega primero a la atmósfera, si es un rayo gamma, un protón o un carbono, por ejemplo, en este caso, veréis que esto, que es lo que, el desarrollo en la atmósfera es diferente. Aquí es mucho más compacto, por ejemplo, aquí está como mucho más abierto se expande más, etcétera, ¿no? Podemos estudiar estas características e inferir qué características, o sea, qué tipo, si a mí me enseñas solo esto, lo puedo caracterizar y decir, uy, esto no puede ser un rayo gamma porque veis que tiene muchos brazos, digamos, está muy extensa, etcétera. Entonces, aquí tenemos un sketch de qué pasa con un rayo gamma que es mucho más compacto y solo produce protones y electrones y gamas, o sea, es muy compacto, muy sencillito. Si nos llega otra cosa, que puede ser un protón, puede ser un núcleo cualquiera, veis que tenéis distintas partes, tenemos una cascada electromagnética que es como esta, más otras cosas. Entonces, estas otras cosas me complican mucho las cosas, ¿no? Yo lo que me quiero quedar es a estudiar los rayos gamma que prácticamente a lo que yo me dedico y os voy a contar qué cositas hacemos. Esto es lo que pasa, ¿no? Cuando llega el rayo gamma o cualquier otra partícula, pero en particular el rayo gamma, las partículas que se generan en la atmósfera están viajando más rápido que la velocidad de la luz en ese medio y eso lo que hace es emitir una redacción que llamamos Cherenco. Es un cono de luz, básicamente vemos aquí esta luz que realmente es luz óptica, o sea, estudiamos rayos gamma a través de estudiar la luz óptica que emiten, o visible, que emiten estas partículas interaccionando con nuestra propia atmósfera. Así que la usamos como parte de nuestro detector. Bueno, básicamente después, pues bueno, tú pones ahí tus telescopios, observa qué emisión se está generando. En particular, yo trabajo con los telescopios Magic, que están en La Palma, si alguno de vosotros habéis estado por el observatorio, creo que los muchachos lo habréis visto, son estos que no tienen cúpula y que son súper bonitos, ¿no? Así de fuera y tal. Y básicamente son telescopios Cherenkov, o sea, observamos rayos gamma a través de la luz visible, son telescopios que trabajan en visible. Aquí tenemos un pequeño vídeo de cómo trabaja Magic, por ejemplo, que básicamente es lo que hemos visto, llegan a la atmósfera, se empiezan a generar todas estas casas de partículas y ahí abajo tengo mis telescopios que están viendo estos flashes de luz. No es luz constante, es luz óptica, pero son muy rápidos, por eso nuestros ojos no los ven. Constantemente aquí están habiendo flashes de luz súper rápidos, pero son de escala de nanosegundos, o sea, nuestro ojo no es capaz de captarlo, pero en principio podría detectar esa luz. ¿Y qué venta tiene el universo cuando observamos en muy alta energía? Rayos gamma no son los que veíamos antes de alta energía, sino en muy alta energía, la parte más extrema del espectro electromagnético. Pues bien, el problema es que estos telescopios observan pero no son capaces de cubrir un gran campo, o sea, hacemos observaciones puntuales, elegimos cada año los objetos que queremos observar y observamos, pero no podemos cubrir todo el cielo. Entonces, aquí tenéis los objetos puntuales puestos sobre el mapa. A día de hoy conocemos unos 180 objetos, o sea, son muy poquitos. Desde fuera de nuestra galaxia son unos 70, o sea, básicamente lo bueno es que yo en rayo gamma me puedo saber el nombre de todos los objetos que emiten muy alta energía, cosas que no se pueden hacer en óptico, por ejemplo. Como decía, estamos empezando de este campo, estamos empezando a poder trabajar de una forma más, a conocer más en detalle. Y bueno, estos son los telescopios Magic y ahora estamos construyendo la red de telescopios Cherenkov. Este es el primer observatorio que se va a construir de rayos gamma de muy alta energía. Hasta ahora, como he enseñado, los telescopios Magic en el Roque, también en Estados Unidos tienen los llamados Veritas y en Sudáfrica, no, en Namibia tienen GES. pero se trabajan hasta ahora como experimentos y ahora por primera vez estamos construyendo un observatorio abierto de rayo gamma de muy alta energía. Una, bueno, van a haber dos partes del observatorio, uno en el inferior norte, que tenemos la suerte de tenerlo aquí en La Palma y lo estamos construyendo y el segundo en el sur es en Chile. Aquí tenéis un pequeño vídeo, un momentito que abro. Bueno, el observatorio básicamente va a tener distintos tipos de telescopios. Perdón. A ver si funciona. Vale, bueno, como decía, el observatorio este CTA, que es un array de telescopios chérencos, de los que habíamos hablado, tiene distintos tipos de telescopios que van por tamaño, hay uno grande, 23 metros, uno mediano de 12 y uno pequeño de 4 metros. Aquí en el norte de La Palma vamos a construir principalmente grandes y medianos por el tipo de ciencia que queremos hacer y en el sur construiremos probablemente medianos y pequeños. Esta es un poco la pinta que va a tener el observatorio cuando tengamos el array completo con los distintos tipos de telescopios. Y estamos de enhorabuena porque, de hecho, el primer telescopio de los grandes ya está construido en La Palma. Esta es una foto de la inauguración en octubre. Como veis, estaba aquí Pedro Duque, Cayita, que es un premio Nobel. En fin, la verdad que está creando bastante expectativas. O sea, realmente tenemos por primera vez aquí en Canarias el primer telescopio de este tamaño de Cherenkov. O sea, realmente estamos abriendo una nueva ventana al universo. y ahora estamos empezando a trabajar con el telescopio ya se construyó completo y estamos haciendo la parte de commissioning. Entender cómo funciona exactamente nuestros detectores, etc. Así que un muy buen momento para empezar a trabajar con estos bichos de aquí porque los vamos a tener nuevos para nosotros. Y, bueno, está muy bien todo esto de rayos gamma y tal, pero a mí qué más me dan los rayos gamma, ¿no? ¿Por qué me interesan? Pues como decía, los rayos gamma nos dan información de los fenómenos más extremos del universo, ni más ni menos. O sea, realmente los rayos gamma son los únicos que nos pueden mostrar el universo, digamos, en explosión, o sea, lo más energético que conocemos, ¿no? Uno de estos casos es, por ejemplo, qué pasa en la cercanía de un agujero negro. Ahí somos capaces de generar partículas hasta muy, muy alta energía. Y de esto de lo que yo voy a hablar porque me dedico a ello y también un poco de ondas gravitacionales al final. Como decía, agujeros negros dentro de galaxias, ¿no? O sea, lo que llamamos núcleos activos de galaxias normalmente albergan aquí un agujero negro y salen, perpendicular al disco, digamos, de acreción, salen unos chorros o jets que llamamos, ¿no? El tipo de galaxias que yo me dedico son a los que que vemos directamente de aquí. Esto es un satélite, SWIFT, creo, mirando a la galaxia y lo estamos mirando a través de estos chorros súper potentes, ¿no? Aquí en estos chorros es donde somos capaces, de la cercanía del agujero negro, donde son capaces de acelerar partículas hasta muy alta energía y producir rayos gamma entre otras radiaciones. ¿Qué pinta tienen cuando miramos el espectro? Bueno, esto es lo que normalmente es la firma de estos objetos, ¿no? Cuando miramos qué distribución tienen a lo largo de la energía o de la frecuencia vemos que muestran dos picos, o sea, dos picos aquí, dos picos aquí, el ratio puede cambiar, o sea, cómo de altos son los picos entre ellos, pero siempre muestran estos dos picos. Es su firma, ¿no? Y mi trabajo un poco es entender qué significa esa firma, cómo se produce, donde no solo es importante saber la parte de alta energía, sino también a más baja energía, o sea, si solo conozco esta parte que es la que yo puedo estudiar en rayos gamma, esta parte de aquí coloreada, no es suficiente, entonces, otra lección que aprendes muy importante en ciencia es necesitas colaborar, o sea, no es una alternativa, o sea, tienes que colaborar porque es la única forma de hacer ciencia, al menos ahora, ¿no? Y esto significa que, bueno, yo aporto esta parte de conocimiento y todos mis otros colegas del campo van a observar y me van a decir qué pasa aquí, ¿no? Es súper importante trabajar juntos y además aprender un montón porque hay técnicas que se usan en una rama y no en otras, pero pueden tener utilidades y es súper importante trabajar en entornos colaborativos y así aprendemos todos, de hecho, ¿no? ¿Qué pinta tienen dentro, no? Como decía, aquí tenemos un agujero negro, ¿no? Un disco de acreción, o sea, esta es la comida del agujero negro, digamos, está ahí orbitando y va cayendo. Tenemos los jets, estos que os contaba, y dentro del jet hay partículas, tienes electrones, por ejemplo, que interaccionan con un campo magnético que por aquí y tal y son capaces de producir rayos gamma. Aparte de eso, estos bichos son más complejos, tienen otras partes, por ejemplo, esta parte de aquí, amarilla, estas son unas nubes que emiten principalmente óptico y ultravioleta y pueden interaccionar, más allá tenemos el toro que es básicamente como un donut enorme de polvo que emiten infrarrojo y también puede interaccionar. Entonces, dependiendo de qué vea yo en rayos gamma, cuál es el espectro, si veo que cae esto así o si veo que esto no cae así sino cae un poco diferente, sé dónde está esta emisión si está más cerca al agujero negro, si está más lejos, si está interaccionando con el toro, si está interaccionando con las nubes, o sea, realmente la información que obtengo me permite saber qué está pasando ahí dentro, algo que no puedo ver directamente pero lo puedo inferir. Y además, ¿qué pasa? Que podemos usar esta emisión lejana para hacer cosmología. ¿Cómo lo hacemos? Pues esto, bueno, esto es Boston, de hecho, podría ser la laguna de noche pero no tengo una foto, no será por nubes la laguna. Cuando tenemos, bueno, como veis aquí, aparte de los puntos brillantes, la ventana, tenemos también una emisión difusa en un universo también, hay emisión difusa desde que se crearon las primeras estrellas, las primeras galaxias y cómo han evolucionado en el tiempo y nuestros rayos gamma pueden interaccionar con esa luz difusa y esto es lo que pasa, ¿no? Tenemos los rayos gamma que vienen de objetos, pues núcleos activos de galaxias que son muy distantes y se encuentra con esta luz difusa que al final son fotones de baja energía pues como decía de ultravioleta, óptico, infrarrojo y pueden interaccionar. Cuando un fotón de muy alta energía se encuentra con un fotón de baja energía ¿qué pasa? Que se produce un electrón y un positrón pero pierde ese fotón. O sea, de los tres que han salido de aquí dos han llegado a la Tierra. Lo que medimos no es lo que ha salido, lo que medimos es lo que ha salido más toda esta interacción es lo que nos llega a la Tierra que podemos observar, ¿vale? Como veis aquí emitió una ley de potencia y aquí está distorsionada, ¿vale? Y esto nos permite hacer cosmología, tanto estudiar las características intrínsecas de la galaxia como hacer cosmología y estudiar un poco cómo fue la evolución del universo para emitir esa cantidad de radiación difusa. Aquí tenemos el jet, es un pequeño vídeo que hicimos en NASA cuando publicamos uno de nuestros papers. Estos son fotones de rayos gamma que están viajando hacia la Tierra y veréis que aquí empiezan a aparecer fotoncillos estos azules que son la luz difusa que os comentaba y producirá una cascada o sea, un par de un electrón y un positrón cuando se encuentren haciendo que se absorba. Exacto. Y bueno, ya, o sea, dependiendo de qué distancia estén estos bichos, etcétera, nos llegarán a la Tierra una cantidad de energía a otra. Así es que, dependiendo de dónde se encuentren, encontraremos unos espectros diferentes a otros, incluso aunque lo que haya emitido sea lo mismo. O sea, esta es la parte de cosmología que podemos hacer con rayos gamma. Y ahora, me gustaría pasar un... Básicamente, hacemos estos estudios también, seguimos con objetos extremos en el universo que son las ondas gravitacionales que, bueno, están de moda ahora, ¿no? O sea, es el momento de las ondas gravitacionales. Y el otro día, pensando un poco, pensé, y las ondas gravitacionales están muy bien, pero realmente me adelgazarán. O sea, esto de que me reducirán unos centímetros, ¿o qué? Y bueno, estaba pensando, primero vamos a empezar con las conclusiones y es que sí. O sea, ¿puede? Básicamente, esto es lo que me gustaría ver, pero sin sufrir, nada de hacer dieta. Bueno, empezamos un poquito, ¿no? con la gravedad, ¿no? En principio, pues nada, tenemos la idea esta de Newton, ¿no? Del cuerpo, los cuerpos se atraen entre sí. Y después llega nuestro amigo Einstein con la relatividad general y dice, espera, no es que los cuerpos se atraen, sino que la masa hace que se distorsione el espacio. Y ahí es básicamente, bueno, si esas características de la masa cambian con el tiempo, es lo que llamamos el espacio-tiempo. O sea, el espacio que distorsionamos, esa distorsión cambia con el tiempo. Y Einstein predice la existencia de ondas gravitacionales. Básicamente es eso, que el espacio cambie, ¿no? Ya se habían detectado, bueno, haciendo uso de las lentes, ya se habían detectado pues curvatura en el espacio y tal, ¿no? ¿Cómo funciona lo de la onda gravitacional? Pues básicamente lo que decíamos, depende de qué masa, claro, mayor masa, más distorsión creas en el espacio, obviamente. Y cuando esa masa, bueno, cuando tenemos una masa cercana, pues hará como órbitas que simularán las órbitas del planeta, etcétera, pero también se puede explicar de esta manera. Y bueno, exacto, o sea, si tienes, pues tienes una masa que cambia muy rápidamente, son masas grandes y que cambian rápidamente, lo que genera son ondas gravitacionales, cambios rápidos del espacio-tiempo, ¿no? También lo generan dos amigos sin bailar, pero bueno, como tienes masa pequeña no se le pasa, ¿no? ¿Y qué tipo de objetos puede generar esta onda gravitacional? Pues básicamente, como decíamos, objetos muy, muy masivos y que se muevan muy rápido para ser capaz de detectarlos. Estos son dos estrellas de neutrones, por ejemplo. Las estrellas de neutrones son estrellas súper compactas, o sea, tienen un radio muy pequeño, unos 20 kilómetros de radio, pero pueden albergar unas dos masas solares. O sea, realmente son objetos muy, muy, muy masivos. también lo pueden producir pares de agujeros negros que, de nuevo, son objetos muy, muy, muy masivos o pares que sean un agujero negro y una estrella de neutrones mezcladas las dos. Entonces, ¿qué le pasaría a la Tierra si llega a una onda gravitacional? Pues básicamente lo que le pasa es esto, que se distorsiona. Básicamente es como si cogiéramos un elástico, si lo estiras, una parte se estrechará y otra parte se alargará. ¿Correcto? Pues es básicamente lo que le pasa a la Tierra. Lo que pasa es que esas deformaciones son extremadamente pequeñas, son muy, muy pequeñas y para eso tenemos que tener detectores muy, muy precisos. Entonces, la primera onda gravitacional que se detectó fue en 2015 y fue la fusión de dos agujeros negros, básicamente de agujeros negros que estaban orbitando juntos en un determinado momento empezaron a, bueno, a interaccionar más fuertemente y veis que empiezan a distorsionar en esta simulación el resto del espacio. Estas son ondas gravitacionales produciéndose a medida que se van fusionando, que se van acercando cada vez más rápido y más cerca generando las distorsiones hasta que crean un agujero mucho mayor con la masa de los dos. Y así es como nació una nueva forma de explorar el universo, ¿no? Ahora, bueno, siempre lo suelen decirse, no solo vemos el universo sino que lo escuchamos. O sea, realmente es como tener una u otra forma de ver, ¿no? O sea, creo que la comparación símil entre la vista y el oído puede ser válida. O sea, si tú no ves, solo con la información que te llega del oído puedes inferir cosas independientemente de lo que veas y al revés. Lo bueno también es que podemos combinarlo. Hasta aquí solo eran agujeros negros, así que solo teníamos lo que oíamos, solo teníamos ondas gravitacionales con observatorios distribuidas a lo largo del planeta. este es el laigo, el detector con el que se detectaron estas ondas gravitacionales. Básicamente está formado por dos brazos, como veis aquí, son dos tubos vacíos o al vacío. Y aquí tienes un láser. Aquí hay un láser que se divide en dos y aquí hay otro espejito, digamos. ¿Qué pasa? Que si la longitud de estos dos brazos es la misma, tendrá un cierto patrón aquí. Ahora lo vemos con el patrón de la señal. Lo que hace todo el rato es un láser va de una punta a otra corriendo todo el rato de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Entonces, aquí se vuelven a juntar. Va aquí, vuelve, va aquí, y se vuelven a juntar. El patrón que veo aquí va a cambiar dependiendo de cómo de largo sean estos brazos. Estos brazos están construidos para que midan lo mismo. Yo conozco, esto es una construcción humana, conozco cómo de largo son y sé qué tiene que pasar aquí, si aquí tiene que haber luz o no. ¿Qué pasa cuando viene una onda gravitacional? Que lo que hemos dicho, puede alargar, alarga un extremo y ensancha otro. Esta longitud entre los brazos ya no es la misma, así que el patrón que detectamos aquí cambia. Y así es como se han detectado las ondas gravitacionales que hemos detectado hasta ahora, midiendo qué pasa aquí, cómo se ensancha. Es cierto que si es una cuestión de medida, también, ¿por qué lo hacemos con lasers? Bueno, es como decía, es cierto, se alarga y se ensancha, pero mínimamente, o sea, tenemos que tener una precisión de 10 elevado a menos 19 metros. O sea, realmente, es una precisión de, creo que leí la comparación sobre el grueso de un pelo humano a una distancia de la estrella más cercana que tenemos a nosotros. O sea, es una precisión inhumana, por llamarla de alguna manera, ¿no? O sea, un detector muy, muy preciso que nos ha permitido detectar ondas gravitacionales. Hasta ahora, como os decía, hemos detectado, la primera fue esta, son dos agujeros negros que se han unido a un agujero negro, formando un agujero negro mayor, y hasta ahora, pues, habíamos detectado cinco agujeros negros, o sea, cinco ondas gravitacionales que provenían de la unión de dos agujeros negros, que son estas de aquí. Entonces, el tiempo en segundos que duran son realmente cortas, como veis, menos de dos segundos, las distintas ondas gravitacionales que habíamos detectado, hasta agosto del año pasado, donde detectamos esta de aquí, que duró 55 segundos, o sea, muchísimo más larga que todas las que se habían detectado anteriormente. ¿Qué pasa? Que esta no es una onda gravitacional más, la onda gravitacional. ¿Por qué? Porque detectamos, esta es la onda gravitacional que detectó LIGO, simplemente, bueno, un cambio en el patrón que habíamos visto antes, dos segundos después, el telescopio Fermi, del que os había hablado antes, pero otro instrumento, detectó también rayos gamma de más baja energía que de los que hemos estado hablando hasta ahora, pero rayos gamma, y detectó un pico aquí. Es lo que se llama un estallido de rayos gamma, son súper rápidos, están pasando todo el rato, o sea, cada mes, pues podemos decir que hay 10 o 15, o sea, hay muchos de estos, pero nunca, claro, se había detectado en coincidencia con una onda gravitacional. ¿Qué pasa con esto? Primero, lo que hace es que podemos tener una mejor localización del evento, sabemos mejor de dónde viene, porque la incertidumbre en la posición es súper importante para nosotros. Las ondas gravitacionales tenían una incertidumbre bastante grande, ¿no? Así que trabajar con dos instrumentos a la vez hace que podamos entender un poquito mejor de dónde viene en posición y qué tipo de objeto lo emite, ¿no? Esta, como decía, la primera vez que se observa, se hacen las dos cosas a la vez, se ve y se oye, o sea, realmente podemos sacar información de las dos, ¿no? Todos los telescopios del mundo, básicamente, más de 70 observatorios siguieron este objeto, o sea, el mundo se volvió loco intentando saber qué era, o sea, nació una nueva forma de observar, digamos. Aquí, bueno, tenemos el vídeo que se generó. Básicamente, son dos estrellas de neutrones que van girando, se van acercando, creando la onda. Un estallido de rayo gamma, la kilonova y un jet que sale, ¿no? Y esto fue, básicamente, el evento que impactó al mundo, o sea, ese hito científico e histórico de los últimos años, o sea, realmente, es súper, bueno, es que es abrir una nueva ventana, o sea, es estar al borde del conocimiento, ¿no? Veamos un poco qué pasó. Como decía, tenemos aquí las dos estrellas de neutrones que son, bueno, son binarias, o sea, van girando una en torno a la otra y a la vez, pues, como son tan masivas y se mueven rápido, están distorsionando el tiempo, o sea, el espacio-tiempo. Y estas son las ondas gravitacionales que recibimos desde esos instantes. Justo después, yo os digo, dos segundos después, se produce un estallido de rayo gamma que es, básicamente, se crean estos dos jets, son parecidos a los que veíamos de los núcleos activos de galaxias. Estos jets súper energéticos que eran capaces de acelerar partículas hasta muy alta energía, pues, son parecidos, lo que pasa es que son estallidos muy rápidos y muy energéticos y justo después se produce una kilonova. Se llama kilonova porque produce unas mil veces la energía que produce una nova normal, una muerte de una estrella normal. Aquí, realmente, se están produciendo nuevos elementos, o sea, hay tanta cantidad de energía que somos capaces de sintetizar nuevos elementos, o sea, son elementos mega energéticos y todavía, después de esto, siguen viviendo los jets que se crearon aquí, se van expandiendo y a medida que se expanden interaccionan con el medio interestral y son capaces de seguir produciendo energía. Entonces, ¿qué hemos aprendido de este fenómeno? Aparte de que es una nueva forma de estudiar el universo, científicamente, ¿qué hemos entendido de este evento en particular? Pues bueno, estuvimos estudiando qué emisión generaba esta kilonova y tuvo una evolución muy interesante. Al principio, tenía un espectro muy azul, igual qué forma tuviese, y no tenía líneas de emisión o cosas o features, digamos, que lo llamamos en inglés, no es en español, y a medida que fue avanzando el tiempo, en orden de días, no digo en orden de años, fue realmente muy rápido, empezaron a aparecer nuevas componentes y el espectro fue pasando de una forma a otra y eso nos enseñó que realmente se estaban creando elementos nuevos, en las tablas periódicas tenemos incluso tierras raras, etcétera. Aquí es uno de los sitios en los que se producen. Hasta ahora no sabíamos dónde algunos de estos elementos se producían, precisamente porque las estrellas solo son capaces de sintetizar en principio hasta hierro más o menos y elementos más pesados no se sabía, la kilonova podría haber sido uno de los casos pero no había una prueba fehaciente este evento y su seguimiento en todas las frecuencias nos ayudó a entender que ellos que precisamente las kilonovas son capaces de generar parte de estos elementos. También entendimos que aunque ya Eze lo había lo había dicho y tal pero nunca se había demostrado la onda gravitacional gravitacional viaja a la misma velocidad que la luz básicamente como decía llegó la onda gravitacional y dos segundos después teníamos emisión en rayos gamma se había producido emisión electromagnética así que sabemos que esto es así. Y también sabemos como decía los estallidos de rayos gamma pasan todos los días básicamente un fenómeno común hay dos tipos hay rayos gamma largos y cortos los largos duran del orden a pocos segundos y los cortos duran en el orden de uno o dos segundos son realmente muy muy cortos son estallidos realmente súper intensos y muy cortos y bueno se había teorizado que podría ser se podían producir la fusión de dos estrellas de neutrones pero de nuevo nunca se había observado esta es la primera vez que podemos decir que sí que eso es así y de hecho con mi equipo detectamos la primera emisión en rayos X que fue lo que nos permitió decir que esto es verdad o sea realmente fue un trabajo súper interesante porque fue bueno empezar a trabajar en algo completamente nuevo y con resultados súper impactantes así que fue muy interesante y volviendo a la pregunta al principio ahora hemos aprendido que sí que es verdad que podemos ganar algo pero bueno definitivamente centímetros no son serán más bien en día a la menos 10-12 centímetros así que no nos va a quedar otro remedio que hacer la dieta o sea así que así que me gustaría acabar con escucho muchas veces esto eso todo está inventado eso todo está descubierto todo lo contrario todo lo que hemos descubierto todo lo que hemos inventado es una mínima parte de lo que está por descubrir o sea es que quedan tantas cosas que entender hay muchísimas más preguntas que respuestas así que tachado categóricamente está todo por descubrir y precisamente en el campo de alta energía donde como decía conocemos 70 galaxias o sea realmente no sabemos nada estamos empezando ahora a decir ala ahí hay algo e intentar ver qué características tiene pero todavía son muy pocos para intentar estudiarlo como una población por ejemplo o sea realmente es un campo muy nuevo y precisamente porque es muy nuevo es muy excitante digamos o sea está básicamente todo por descubrir y como decía en ciencia no todo es ciencia por el camino pues uno conoce a Alex Leonov el primer hombre que dio un paseo espacial por ejemplo aquí tenemos una cápsula Apolo esto es en NASA esto es uno de los chambers donde meten los instrumentos el más grande del mundo donde simulan las temperaturas que pueden tener en el espacio por ejemplo desde menos 50 a más 50 o sea un bicho enorme hay una parte esto también en NASA hay una parte donde simulan el sonido del lanzamiento porque claro aparte del sonido ese sonido produce vibraciones y solo con esas vibraciones tan intensas puedes cargarte el instrumento así que antes de lanzarlo lo llevan a esta zona y simulan todo el lanzamiento o sea desde el punto de vista acústico de vibración etcétera y esta es una de las trompetillas a mí me hacía mucha gracia porque es tipo una trompetilla de abuela de estas de las películas pero es enorme aquí estoy yo por comparación este señor de aquí es el capitán del Apolo 13 el que tuvieron problemas de hecho me contaban yo estaba ahí bueno aquí yo estaba acabando mi tesis la tenía ahí para que me la firmara y me decía este hombre claro es que mientras yo estaba intentando resolver problemas los otros dos que venían conmigo estaban mirando por la ventana impresionados mirando la luna y decían nos matamos y esta gente no hace nada y este otro chico otro astronauta que nos visitó en NASA justo acaba de bajar de la nave o sea de la estación espacial internacional y bueno nos quería contar su experiencia o sea lo que quiero decir con esto no he enseñado fotos mías sino que en el camino aparte de aprender ciencia se aprenden muchas cosas y conocer a esta gente que te cuente sus batallitas y que te tratan de tú a tú o sea es uno más porque al principio parece a mí me llegan a decir que voy a tener aquí al capitán del Apolo 13 a mi lado y digo uy pero no al final hablas con ellos primero aprendes muchísimo y es súper interesante obviamente esto no a coste cero o sea todo es muy bonito pero hay que currárselo también en el sentido de que bueno la ciencia bueno aparte de 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 trabajar en algo bonito pues tienes que estar pidiendo becas pelearte y y a veces te rechazan y dices vaya no valgo para esto o he hecho un proyecto que es súper malo pero al final igual no es por tu proyecto es que muchísimas competencias o que simplemente no tuviste suerte lo que quiero decir con esto es que no hay que desanimarse de hecho esta es mi primera charla aquí después de que defendiera mi tesis aquí también y claro uno dice voy a trabajar en esto que lejos queda al final no hay nada lejos si quieres conseguir algo puedes solo hay que ponerle esfuerzo e intentarlo o sea no dejar nada por no intentarlo así que muchísimas gracias por estar aquí hoy bueno no gracias no 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 Gracias por ver el video